Oigan, el que ya regresó a la realidad es Lupillo Rivera luego de varios meses aislados en esta casa donde entró en este reality show. Y en esta entrevista, Gonzalo Elzo le mandó un mensaje a Chiquis después de la pérdida de su bebé y revela que va a lanzar un libro, pero ¿qué va a contar? Caray. Tras la difícil situación que atraviesa Chiquis, Lupillo Rivera se solidarizó con su sobrina al saber que perdió a su bebé. Simplemente son cosas que suceden, que no hay explicación por qué. La ciencia puede explicarlo y todo el mundo puede hacer una explicación, pero creo que Dios tiene mucho que ver. No solo decía lo mejor para Chiquis, también para sus otros sobrinos, que emprenden nuevos proyectos. Sí, fíjate que salí de allá y empecé a mirar los proyectos que traen y siempre han sido morros muy inteligentes y les va a ir bien, gracias a Dios. Por otra parte, Lupillo Rivera se presentó en el estacionamiento de una licorería y ahí reveló que está por lanzar un libro donde contará todo sobre su vida personal y profesional. ¿Para qué quieres amor expingido? Pues ahorita estamos terminando el libro. Tenemos un libro que ya van a ser tres o cuatro volúmenes diferentes. Algo interesante donde explico todo lo que es toda la vida, de la vida artística, la vida personal, la vida con todos los medios que hemos vivido, muy interesante. La publicación será sin censura y hablará hasta de varios periodistas. A todos los voy a quemar, a todos los reporteros, a todos los de las cámaras, a todo el mundo en ese libro. Familiarmente también todo. Todo va parejo, todo va parejo. Fíjate que mucha gente dice, es que no puede hablar de nosotros. No, sí podemos porque también son artistas, también son personalidades que existen y también se puede platicar de todo. Desde Los Ángeles, California, con información de Ramón Avilés, seguimos en Sale el Sol. Ah, pero no un libro, dijo tres o cuatro volúmenes, o sea, cuatro libros. Oye, fíjate. Enciclopedia. Es que Lupillo va a pasar a ese selecto grupo, ahora que escriba su libro, de los que han escrito más libros de los que han leído. Pero siempre, siempre, siempre van a tener a una lectora llamada Ana María Alvarado, porque hasta el de Sergio Mayer se leyó. Sí, lo leí. ¿Por eso? Me gusta ver qué ponen y todo. Hay algunos que he descubierto cosas interesantes, otros que definitivamente no, pero cuatro volúmenes sí lo ando dudando, ¿eh? Lo ando dudando. Fíjate lo que es la desubicación. ¿Te acuerdas que Lupillo había, Lupillo Rivera, Arena Ciudad de México? O sea, ubícate. Cantón del estacionamiento de un centro comercial, gratis. Porque ella venía en la Ciudad de México, estaba cañón, ¿no? La gente anda enojada con él. O sea, a él le salió el tiro por... Sí, no, ya. Le salió contraproducente haber entrado a un real. O sea, está bien en el estacionamiento, está muy bien.